Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos en Entrevista a Venevisión, está con nosotros Nosliu Rodríguez. Ella es diputada de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico. Buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Diputada, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se desarrolla actualmente en República Dominicana, ha dado mucho que hablar, aunque Venezuela no es un tema de la agenda formal de discusiones, pues en otras conversaciones informales se ha tocado el tema de Venezuela. Y esa reunión de 40 minutos que hubo entre la canciller Delcy Rodríguez y el secretario de Estado de Estados Unidos terminó en que se puede abrir un canal de diálogo, restituir, mejorar las relaciones bilaterales e incluso el presidente Maduro mostró su disposición a que se vuelva a abrir la embajada. ¿Qué piensa sobre esto? Sí, indudablemente nuestro presidente Nicolás Maduro está abierto a todo tipo de diálogo. Siempre y cuando los Estados Unidos dejen de apoyar y dejen de incitar a una conspiración en nuestra patria y también dejen de intervenir en los asuntos de nuestro país. Hemos visto ya, no en este momento, sino hemos visto desde que llegó el comandante Chávez a la presidencia de la República, desde que se inició la revolución bolivariana, hemos visto que constantemente el imperialismo norteamericano ha tratado de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela, ha tratado de apoyar las conspiraciones, a la ruptura del hilo constitucional. Y bueno, nosotros estamos, y sé que el presidente Nicolás Maduro y la canciller Delcy Rodríguez, quienes son los encargados de asumir y de hablar sobre la política exterior y sobre lo que ocurre internacionalmente y sobre lo que repercute en nuestro país, pues sé que están abiertos al diálogo y, por supuesto, nosotros los revolucionarios y las revolucionarias estamos abiertos también a eso, a las relaciones, a que mejoren las relaciones con este país. También hubo cruce de palabras entre la canciller venezolana Delcy Rodríguez y el secretario general Luis Almagro. Ella lo acusa de querer inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. Él le pide que más bien discuta con argumentos y no con ataques personales y que la fecha de discutir será la próxima semana cuando el Consejo Permanente se ocupe de algo en lo que él insiste y es en que se aplique la Carta Democrática Interamericana. Bueno, Almagro se convirtió en un dirigente de la oposición venezolana más. En eso se convirtió Almagro. Más allá de ser un ente conciliador entre las partes en Venezuela, pues lo que ha sido es parcializarse por la derecha venezolana. Incluso se ha comentado y lo ha dicho la canciller Delcy Rodríguez, que se ha convertido en un agente de la CIA. Ha hablado de la política venezolana también con acciones injerencistas sobre nuestro país. Veíamos cómo hacía el llamado de la Carta Democrática cuando en Venezuela no había ruptura del hilo constitucional, pero también veíamos que quien puede invocar la Carta Democrática en nuestro país y que quien puede llamar a invocar esa carta es el presidente Nicolás Maduro. Pero también veíamos cómo el presidente hacía la denuncia sobre la Asamblea Nacional y el TCJ también declaraba que la Asamblea Nacional está usurpando las funciones del presidente de la República y bueno, Almagro se ha prestado para todo esto. Entonces nosotros hemos visto cómo incluso nosotros tuvimos también una victoria en la OEA y cómo quedó desenmascarado Almagro en su rol de ingerir en la política venezolana, pero también hemos visto cómo países hermanos también han criticado las acciones injerencistas de Almagro, incluso han dado declaraciones de salir de la Organización de Estados Americanos por las declaraciones y las acciones que ha venido tomando Luis Almagro, por quien además Venezuela votó en la OEA para que estuviera como secretario general y vemos cómo luego pues solamente, y lo decimos solamente por su ambición de ser presidente de Uruguay, pues ahora es tomado por la CIA y está tratando pues de generar conspiración y caos en Venezuela. Volviendo ya a lo que ocurre en nuestro país, ayer fue sancionada por unanimidad y eso es lo que llama la atención, estuvieron de acuerdo las dos bancadas, el llamado bloque de la patria y el de la unidad, aprobaron esta ley que ha prohibido el uso de telefonía celular e internet en los centros penitenciarios, ¿qué beneficios va a reportar esto para la población en general? Bueno, indudablemente y hay que decirlo, el bloque de la patria pues está dispuesto a aprobar las propuestas de leyes que vayan en pro de beneficiar al pueblo venezolano, es una de las pocas leyes que se han aprobado en la asamblea que realmente pues se hace pensando en el venezolano y en la venezolana, porque en seis meses que ya va a tener la asamblea nacional donde se han planteado hasta derrocar al presidente Nicolás Maduro y donde no se ha hecho prácticamente nada, porque lo que se ha hecho es tratar de conspirar y la asamblea en este momento y desde que se instaló pues se ha comportado como que si fuera un suprapoder cuando no lo es, cuando hay cinco poderes en nuestro país y bueno, vemos como en este momento pues esta ley que va a regular las comunicaciones dentro de las cárceles y con respecto a los privados de libertad pues nosotros saludamos y vemos muy bien esta ley que además pues va a permitir que los privados de libertad no tengan incluso comunicaciones con las afueras de la cárcel para pues evitar algún hecho delictivo que se pueda suscitar desde allí y es por eso que bueno, nosotros lo saludamos, el bloque de la patria lo aprobó y por supuesto pues todas las leyes que vayan en beneficio del pueblo venezolano, pues allí estará el bloque de la patria pues para apoyarla. Usted se ha manifestado en favor de los CLAP, el coordinador justamente de estos comités locales de abastecimiento y producción Freddy Bernal decía que quienes promueven protestas por escasez de alimentos son los denominados bachaqueros ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación y por otra parte la misma asamblea nacional, la mayoría opositora aprobó un acuerdo de rechazo a estos CLAP argumentando que son discriminatorios y que se politiza la distribución de alimentos y productos básicos? Mira, principalmente los CLAP han surgido y es una organización del pueblo, que ha surgido del pueblo es una organización nueva, muy nueva de nuestro pueblo, pero que además es una organización que tiene elementos y factores y miembros políticos, porque bueno, en una situación como la que estamos viviendo en este momento una situación de guerra económica, pues indudablemente quienes conforman los CLAP que son y lo hemos explicado muchas veces, que son el Partido Socialista Unido de Venezuela una mujer, que son el Frente Francisco de Miranda y la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Poder Popular, los Consejos Comunales y las comunas son actores políticos dentro de un determinado territorio no, pero eso no implica que se discrimine a la hora de entregar los alimentos a la familia venezolana entre si es chavista o es opositor y eso se ha explicado innumerables veces pero también, yo lo decía en la asamblea, que la organización territorial, que son los jefes de comunidad y jefes de calle, vereda, pues son electos en asamblea de ciudadanos y ciudadanas estos compañeros, son compañeros que obviamente son militantes de la revolución y que además quieren vencer la guerra económica, esto tampoco implica que se discrimine a algún venezolano a que tenga el derecho de recibir la bolsa de los CLAP pero también hay que resaltar que incluso dirigentes de oposición, diputados de la oposición en el estado de Amazonas y en el estado de Apure están recibiendo la bolsa de comida en el estado donde yo vivo, en el estado de Cogedes, dirigentes de la derecha reciben la bolsa de los CLAP entonces nosotros vemos esta manipulación porque indudablemente a la derecha no le conviene a esta organización del pueblo, no le conviene que el pueblo esté organizado para vencer la guerra económica Diputadas, que no se quede por fuera el tema del referente revocatorio la oposición resalta que pronto viene el proceso de validación y está convocando un acto de desagravio contra las personas cuya firma un acto de desagravio hacia las personas cuya firma resultó invalidada pero también está abierta la posibilidad de que quienes así lo deseen retiren su firma para solicitar el referente Bueno, sí, estamos en ese proceso, esta semana estamos en, el Consejo Nacional Electoral está en el proceso de retiro de venezolanos y venezolanas que indudablemente incluso hasta aparecieron firmando y no lo hicieron ayer veíamos una muchacha, el presidente de la república lo presentaba una periodista de venezolana de televisión que presentaba en su cuenta de Twitter como su abuela todavía incluso aparecía firmando y falleció hace tres años venezolanos y venezolanas que no fueron a firmar y aparecen allí porque la mesa de la unidad democrática pues está acostumbrada y la derecha venezolana está acostumbrada a ese tipo de acciones lo hicieron en el referéndum revocatorio del 2004 y ahora nuevamente reviven fallecidos, reviven muertos habían firmas planas, menores de edad o sea que nosotros estamos viendo pues como la derecha ha tratado pues de manipular al pueblo venezolano pero además de eso hay muchos dirigentes de la derecha que no aparecen firmando entonces ahora le echan la culpa al Consejo Nacional Electoral pero eso básicamente es porque ellos no creen en el referéndum revocatorio el referéndum revocatorio es un instrumento de ellos para generar violencia, para generar confrontación es por eso que nosotros hacemos un llamado a los venezolanos y las venezolanas a que busquen en la página, a que se busquen en la página del CNE introduzcan su cédula y allí pueden ver si aparecen firmando y no están de acuerdo con el referéndum revocatorio pues obviamente que vayan a retirar su firma en las oficinas regionales de los estados de nuestro país pero además de eso incluso si usted fue a firmar porque se confundió, porque estaba confundido o porque incluso hemos visto como se ha manipulado muchísimo la situación de la guerra económica en nuestro país pues incluso si usted firmó pero en este momento ha cambiado de decisión porque sabe que los diputados de la derecha y en sí todos los dirigentes de la derecha lo único que han hecho es engañar al pueblo hablaron de una última cola lo que han hecho es hablar de la confrontación el presidente Nicolás Maduro los llama al diálogo y a ellos no les interesa ningún tipo de diálogo entonces también es el momento para que usted vaya a retirar su firma en las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral Gracias por esta conversación Muchísimas gracias a usted por la invitación Despedimos a Cianos Lluy Rodríguez diputada de la Asamblea Nacional por el PCV en representación del Estado Cogedes también llegamos hacia el final de esta emisión de su Noticiero Benevisión y recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta, ustedes deciden Gracias por estar allí